Es un oscuro gateado, le pusieron el cabete, yo no sé quién es su padre, pero sé que... Le tocó junto a la fiera, regla delante de la yegua, y luego se sepa, a cincuenta, tiene patrocientas igual, ella dejó del nacimiento, dos mil seis casi al final, de celebro una carrera, y luego se llama el coche con tutelante, con el callado, desde el final, el coche y su madre.